Todo cambia continuamente. El sol descubre su fauce por el este de la montaña. Si quieres ver más allá, debes subirte alto. Él observa la naturaleza. Ella esparca, no se excede, con su energía enseña. Todo cambia continuamente, pero hay que identificarse con ella para encontrar la permanencia. Identificando el uno con el todo y el todo con el uno en estado armónico, no existe la contradicción, tampoco la lejanía. Se aleja lo que no depositamos en el corazón. Él es una vasija que todo lo contiene, y en su vacío está el secreto, único órgano donde no da cáncer, poseer el recipiendario del amor. La salvación del planeta y de nosotros está en el arte y el amor. Ambos te dan espontáneamente, y son esenciales sin ellos saberlo. Transita esos caminos orientado hacia el norte, hacia lo divino, sin ataduras, y con desarraigo y fervor romperás las ataduras, y con libertad absoluta romperás los hilos de los sentidos. Desgraduado, entra al preescolar. Aprende la primera letra, luego la trece, después la dieciséis y la diecinueve, y con esta lección tendrás en tus manos la profesión que te permitirá ejercer sin título la carrera que te pondrá en relación con lo divino. Esa palabra se llama amor.